¿Korny Kardashian revela por error el nombre de su bebé? Así como lo escuchas, o al menos esto es lo que aseguran los fans, quienes están convencidos de que Korn Kardashian reveló accidentalmente el nombre que ella y su esposo Travis Barker han escogido para su pequeño bebé. Todo empezó después de que Korn compartiera con sus fans algunas fotografías del impresionante baby shower que realizaron en honor precisamente del futuro nacimiento de su niño. Sin embargo, ¿qué crees? Mientras que los fans se encontraban sumamente atentos a cada pequeño detalle que Korn había compartido en sus imágenes, no pasó desapercibida una que supuestamente revelaba el nombre de su pequeño. Y es que recordemos que Korn ya tiene tres hijos, Mason, Penélope y el pequeño Rain. Y ahora se dice que su cuarto bebé llevaría por nombre nada más y nada menos que Rocky, dato que habrían obtenido de las mismas fotografías que Korn compartió en sus redes sociales. Y es que en una de las imágenes se alcanzan a ver como los invitados a la fiesta colgaban mensajes de amor y buenos deseos para el pequeño en las hojas de un árbol. Y en esto se alcanza a leer, aunque de forma borrosa, como uno de los mensajes empezaba con la frase, May Baby Rocky. El rumor tomó mucho más fuerza cuando la misma Korn decidió eliminar rápidamente la publicación, lo que hizo que los fans se percataran que algo estaba pasando. Como te imaginarás, a pesar de que Korn eliminó la imagen, esto no fue suficiente para detener a sus fans, quienes ya habían hecho captura de la imagen y la volvieron virales en las distintas redes. Comentarios como wow, me encanta ese nombre, Rocky Barker suena bastante bien o este es el nombre para definir a un bebé que ha estado luchando por su vida. Se alcanzan a leer en la publicación. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo y algunos también escribieron frases como Rocky Barker suena como una barra de proteínas o este es el nombre perfecto para un personaje de caricaturas de finales de los 90. También se alcanzan a leer. Por último, alguien dijo, supongo que este tan solo es su apodo porque es un bebé que golpea fuerte, patea y está luchando. Señores, sean normales y esperen hasta que ella confirme el nombre. Sin embargo, para otros no pasó desapercibido el hecho de que el mismo Travis Barker había comentado en una reciente participación en un podcast con su hija Alabama que le gustaba mucho el nombre de Rocky, por lo que cualquier cosa puede pasar. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te gusta el nombre?